Mi mujer leyó los votos matrimoniales de Risto Mejibes y me los mandó. Dice, mira Nacho, mira lo que ha escrito Risto para su mujer, me ha encantado. Yo creo que le podía hacer una música. Como yo me dedico a eso, pues dije, bueno, pues sí. Y se lo mandamos por privado a Laura Skarnes, a su mujer. Y casualmente, pues tuvimos suerte y vio que era un vídeo en el que yo cantaba su canción, dándole ese giro que quedara a las letras para que encaje en una canción. Y ya está, letras de Risto Mejibes, música de Nacho Lofano y un regalo para vosotros de parte de Mónica y Nacho. ¿Te emocionarás? No lo sé. Que viene, que viene. Pues me llamo Nacho Lofano y lo que vengo a hacer es una canción y lo voy a hacer a varias voces. Espero que os guste mucho porque es como ahora mismo me gano la vida. A mí ya me ha gustado, tío. No veas que tranquilo me quedo. Ya está, tú ahora actúa tranquilo. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo. Escándalo es un escándalo Siempre la misma rutina nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi sombra no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré pecar Un escándalo, es un escándalo Un escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo niña, es un escándalo Escándalo, vivo vivido Escándalo, soy como soy Escándalo, no hay quien me poder Escándalo, digan lo que digan Sí, 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 sí Estaba esperando que me lo pidieran El tráiler, el tráiler Para mí es un auténtico honor, por lo menos cantarte una pequeña estrofa y el escribido Una pequeña estrofa, bueno Delante de vuestra Sí, una pequeña estrofa, venga Venga, va Quiero que manches mis gafas sin te enfadas A la vez Endósame tu copa de vino Cuando ya no quieras beber Si quiero, si quiero amor Mi casa, mi cita, eres tú mi amor Y esta verdad no está en la edad del corazón ¡Qué bonito! Felicidades Date cuenta, Edurne está llorando Y Risto no Y Risto también Que sí, sí, sí Que le haces una lagrimita Te lo pido Se le ha metido algo en el ojo Se le ha metido algo en el ojo Pues esta canción, esta canción, la música es de Nacho ¿Apellido era? Lozano De Nacho Lozano, letra Risto Mejide Bueno, votamos Nacho, para mí es un sí Gracias Sí, por supuesto que sí Gracias Nacho, un sí con reverencia Baby I'm dancing in the dark Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial en YouTube de Godtalent España. Si no te ha gustado, pues no hagas nada, pero no sé para qué has llegado hasta aquí.